¡Hola amiguinos! ¿Cómo están? ¡Yo estoy bien! ¡Gracias! ¡Yo qué! Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y si chicos, como ya vieron en el título de este video Me voy a entrenamiento en busca de unas chacalitas ¡Ja ja ja! Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás Pero no saben qué gente, pues, la verdad, no pensé encontrarme estos tipos Me encontré a tres compas que me pidieron PVP, uno versus uno ¡Esto se va a poner feo! Así que este video está súper que mega épico Me gustaría que te veas hasta el final Y pues, les hice una pequeña broma que les voy a mandar a banear ¡Ja ja 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 ja! Así que gente, viéndose este video hasta el final Dejen su hermoso botón de me gusta Compartan este video bomba Y bueno, cracks, comencemos con este hermoso video Que está súper que mega épico Sigan viendo ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo Ok, gente, ya estamos aquí en la zona social Y bueno, estamos buscando una chacalita, una mamacita y este compa a la bestia anda sacando las evolutivas y va a conquistar esta chica de acá pero este tipo está haciendo tanto en mote que estás retando me debe decir me regalas un emote inteligente no pvp manco de miedo no 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 ojo a la bestia me dijo pp emotiza insana se me rió y una numa mis dos tóxicos a caray eso sí me interesa son igualitos parecen gemelos a ver a ver a ver a ver le voy a decir sí para ver qué me dicen empezado perfecto quien acéptame la soli para darte chupap y muñeño ui me dicen bot o sea así lo soy uy me acepto me acepto me acepto entonces le digo uno versus uno sálgase perfecto vas a crear la sala o qué ok chicos y no crea la sala la creo yo y bueno vamos a ir este pp se me sigue riendo en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de los chicos ya estamos aquí en el lobby y es que no sé qué va a pasar porque este tipo uy está en escuadra vamos entrar o binario pero para que me está eso no me lo esperaba como y que es el bolsito de herramienta a los con el final es un amor que me dice así es de más 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 de que tienen un pago chico y ustedes no se meten a mi perfil y cuando yo me he visto o influentes que no sé qué tienes razón lo que dice ese más igual que tenía aquí están amigos que toda la amiga amigo quien quería el pvp yo yo alan alan para crear sala creerlo se o sea más rico que yo yo no soy rico soy un pobre con dinero dale déjame 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 recargo 100 diamantes para comprar la sala pobre cosita fea imagínese eres millonario y tu amigo no la cuenta es de mi tío ponen las nalgas aquí eso no me lo esperaba y ustedes es que yo le doy mi mamá y él me da otra cosa a ver listo déjame así tengo una sala quien quien va pvp conmigo alan pero sabes jugar seguro porque no me gustaría perder el tiempo la verdad pero creela papi creela entonces nada más si juegas si juegas si juegas completa mucho mejor dale y cuál es el siguiente para dejarle en cuatro bravo bravo este sí es mi ídolo yo llame a ver qué y muy bueno cuánto lo siento yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora va va está bien pero voy a intentar comer menos a uno por uno ok ok está bien pero acepta solo aunque sea para que me inviten porque salís amigos y cosas llenas puro bolsitos no creo es más yo yo no voy a hacer tráfico como sea yo no sé tráfico como sea nada más que de la sala y vamos a ver yo voy a mi destino y voy a ganar no compas que vainas esos tipos que asco literal no sé yo creo que si se dieron que soy youtuber bueno no sé porque me dijeron que que me estoy haciendo pasar por box y todos ellos ya saben la dinámica pero la cuestión es que me dijeron ahí tipo tenino y todo eso así supieran que esté grabando o sea obviamente esto no es nada actuado sigan bien lo que chicos ya estamos aquí en la sala y es que ustedes no sé si me escucharon hablar pues ahí en la escuadra estaba hablando como un bobito pero bueno para que no se dieron cuenta que soy quiso y Primera sangre Primera sangre Primera sangre Gracias. Gracias. Pues ya saben que ellos estaban borrando de mí, pues no les voy a perdonar nada. Ok, perfecto. Primera Sangre. 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 Ma, oiga, se lo dije así, ma, es Kiss Bro, ma, ¿usted qué piensa, weón? Yo veo, oiga, yo veo los videos también, ma, no le digo, de la novia también, weón. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Ey, Kiss Bro, no sé, no. Dígame, ¿qué pasó? No nos baneé, no nos baneé. Déjame proceder a mandar el Discord. Y mejor me da algo de aquí, ma. Ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene. No importa que se corra, porque al final todo lo tengo grabado. Es que ahí no, si no lo vas a subir, la humillada, si no, tío. ¿Quieren salir en un video? Obvio, obvio, obvio. Va a ser, va a ser internacional. Dale, dile al compa que es una broma, que no se espante, pero luego le dicen, va. Ay, pero, sí, sí, pero espere, espere, se salió ahí todo, se salió ahí todo. No, me alimento. No, lo que pasa es que tampoco me gusta que sean así de tóxico, es por eso que le hago esta broma. No, 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 no.